Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Zurún Hernández, que es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, con quien vamos a hablar sobre muchos temas, pero antes saludarte, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a toda la teleaudiencia. Para mí es una honra y un honor volver a estar con mi hermano y amigo, Adolfo Salomón, en este extraordinario programa. Mi hermano, quisiera comenzar de inmediato preguntándote, quisiera una evaluación tuya sobre el primer año de gestión del Ministerio Público. En este gobierno. Mira, yo entiendo que en sentido general tiene un balance positivo, balance positivo porque estableció el comienzo del establecimiento de un régimen de consecuencias para aquellas personas que en la administración pública, de una manera u otra, no representan el canon establecido, a los fines de obtener beneficio particular. Y eso es un tema positivo porque nosotros como sociedad no estábamos acostumbrados a ver a personas de alta alcurnia, pues tener que pasar el escárnio de un proceso penal. Como punto negativo está la presión, a veces ciertas determinadas situaciones que podrían catalogarse como, digamos, vulneraciones a algunos que otros debido al proceso, pero en sentido general... Algunos que otros. Algunos que otros. Estamos hablando de excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? En los grandes casos... Nada es tan bueno, nada es tan bueno que no tenga algo malo, ni tan malo que no tenga algo bueno. Mi segunda pregunta es esa, su valoración respecto a cómo el Ministerio Público ha manejado la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Pues hay muchos reclamos y aun cuando Miriam sea la sombrilla sobre la que se cobija el Ministerio Público, ella no lo es todo. Mira, te repito, es positivo en sentido general en su conjunto el trabajo que ha hecho hasta la fecha tanto doña Miriam Germán como el equipo que la acompaña, me refiero a Jenny Berenice y al magistrado Camacho, pero han habido situaciones que deben mejorarse en cuanto a la interposición y mejoramiento de la instrumentación de los procesos, eso es indiscutible, y en cuanto al respeto a la comunicación de los elementos probatorios que sustentan los distintos expedientes, es importante que se refuerce el respeto a esa obligatoriedad que tiene el Ministerio Público de ser abierto en cuanto al imputado, me refiero desde la perspectiva de comunicar todos y cada uno de los elementos probatorios recolectados durante las pesquisas, que de conformidad con la normativa procesal penal, no solamente debe en primer lugar comunicar todos y cada uno de los elementos probatorios que sustentan la acusación, sino todos y cada uno de los elementos que han sido recolectados durante ese proceso, tanto los que perjudican al imputado como aquellos que pueden sostener su defensa, aquellos que lo benefician. Por ejemplo, a mí, en términos particulares, me llama mucho la atención, se supone que el Ministerio Público actúa a cargo y a descargo, garante de la sociedad, y los imputados son también parte de la sociedad. A mí me preocupa mucho la manera deportiva en que se utiliza la prisión preventiva, cuando se supone que es la excepcionalidad, que el Estado natural de cualquier proceso debe ser en libertad. Mira, esa es una de las situaciones donde deben mejorarse de manera sustancial. En la República Dominicana hay un abuso excesivo e inconstitucional de la prisión preventiva, que tiene como único norte garantizar, en primer lugar, la presencia del imputado en cada una de las etapas del proceso. En segundo lugar, proteger a la sociedad de determinadas personas que son encartadas, lo cual, evidentemente, no aplica en los casos donde se investigan crímenes económicos. ¿A qué usted cree que se puede atribuir esa, digamos, esa fragilidad con que se aplica la prisión preventiva, ese pedimento, aun cuando no importa? Yo a veces digo, Zurún, tú me corriges, que no importa lo que el Ministerio Público pida, porque el juez, en última instancia, es que sabe qué tipo de medida debe establecer. Pero, ¿a qué usted puede atribuir el hecho de que se utilice tan a la ligera la prisión preventiva? Mira, lamentablemente, la presión mediática, hay una suerte también de cultura, cultura que apunta a que no existe justicia si no hay una persona detenida, una persona presa. No hay proceso sin preso. En la psiquis del dominicano está, lamentablemente, el Código de Procedimiento Criminal, el Código Francés, y no un código actual, que es el Código Procesal Penal, que es garantista, que garantiza, inclusive, valga la redundancia, que un proceso bien llevado, penal, un proceso acusatorio, pueda tomarse un año, año y medio. Cuando yo pienso, por ejemplo, en ese tema, se me ocurre pensar que debería ser, o debe ser, porque estamos en una sociedad Datsun, con un código que es Mercedes-Benz. O sea, el código está por encima de la realidad dominicana. ¿Y la Constitución? ¿Por qué lo digo? Porque no hay una forma material ni humana de garantizar las otras siete medidas, seis medidas de coerción, de manera efectiva. Por eso recurren tanto a la... Tráncalo. Bueno, esa es una arista del problema. O sea, lamentablemente, estamos en presencia de una inexistencia de recursos suficientes para garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso y que exista un régimen de consecuencia en caso de que ese imputado, pues no asista a cada una de las audiencias. Es importante tomar en consideración que, digamos, la libertad no se impone en todos los procesos. Es decir, esa protección de la prisión como excepcionalidad, pues no cubre a aquellos imputados que representan un peligro por haber cometido determinados crímenes violentos, evidentemente. Una persona que acaba de matar a otro, que se ha acusado de homicidio, con elementos bastante robustos, evidentemente es muy difícil... Porque en el propio código dice las excepcionalidades en las que debemos indicar. Exactamente. Ahora, en materia de crímenes económicos, no existe, en principio, justificación para que la regla sea la prisión preventiva. Eso también tiene que ver con el problema de la presión mediática y el populismo penal, que apunta que si a un funcionario público o a una persona acusada de desfalcar los fondos, por ejemplo, de un banco comercial... Porque el argumento en materia de crímenes económicos, como tú dices, casi siempre es que la persona, el imputado, tiene la posibilidad de distraer bienes y una serie de cosas que serían parte del proceso. Pero ese es un problema que tiene que aprender a cubrir el propio Ministerio Público. Es una debilidad del Ministerio Público que no puede atribuirsele a la persona que hace imputada. Tengo que fortalecernos de forma tal que no se pueda lograr por parte de la persona acusada esa. Pero bien, ¿se podría decir, Surum, que el presidente, tal y como dijo en su discurso, debe sentirse satisfecho con haber puesto un Ministerio Público independiente? En sentido general, sí, la sociedad dominicana tiene que sentirse satisfecha por el esfuerzo realizado por el presidente de la República, por una justicia, entre comillas, independiente, pero eso, en modo alguno, es suficiente. Entre comillas. ¿Por qué usted la, entre comillas, la justicia independiente? Porque nosotros tenemos una... en este momento no podemos hablar ni de Estado de Derecho ni de justicia independiente cuando el eje fundamental del sistema de justicia es totalmente político, arbitrario, abusivo, me refiero a la forma en que en este momento está siendo administrado el Poder Judicial. Y me dolió sobremanera el hecho de que en la rendición de cuentas... Pero eso contradice su propio discurso. Usted me está diciendo que el Ministerio Público está actuando bien, está formando... actúa de forma correcta. Y ahora me dice que es totalmente político, arbitrario, abusivo. El Poder Judicial, me refiero. Exactamente, el Poder Judicial en sentido general. No, no, no. No el Ministerio... Usted saca al Ministerio Público. Totalmente. Y estamos hablando ahora mismo de... esencialmente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que lamentablemente no hacemos absolutamente nada con un Ministerio Público que quiera hacer un trabajo eficiente, efectivo, con todas sus debilidades que siempre existen y ningún trabajo es perfecto. ¿Por qué es abusivo, arbitrario y político el Poder Judicial? Mira, lamentablemente está en su génesis. La Suprema Corte de Justicia, la presidencia de la Suprema Corte, el actual presidente, Luján Rimbolina, fue designado directamente desde un comité central de un partido político, fue designado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde que fue designado, trató al Poder Judicial como si fuera la alcaldía más desorganizada de la República Dominicana. En primer lugar, llegó el mismo equipo que lo ha acompañado en las distintas instancias gubernamentales que él ha desempeñado, cinco personas que siempre lo han acompañado en C y RD, que lo han acompañado en Indotel, pues fue y las llevó directamente a la Suprema Corte de Justicia. Lo cual no es inconstitucional si hacen bien su trabajo. Es totalmente inconstitucional porque la ley y el Código Penal establece que se establece la prohibición de beneficiar a los relacionados, a los amigos. O sea, es una locura. Que uno pueda llevar a cinco personas... No puede trabajar con enemigos. O sea, lo de relacionados, ponlo entre comillas, porque hay que ver qué tipo de relación. Si yo fuera presidente de la Suprema, con el grado de amistad que tú y yo tenemos en todos estos años, se me ocurre que yo te pongo en lo que yo sé que tienes. Pero mira qué sucede. Hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar, ese es el quid del asunto. Un político trata al Poder Judicial como político y lo administra como político. El Poder Judicial no puede ser administrado bajo esa perspectiva. No es una empresa privada, no es un órgano cualquiera. Existen determinadas normativas que deben ser respetadas. Y el solo hecho de que coincidencialmente esas cinco personas ganaran los concursos que celebró el Poder Judicial para seleccionar por mérito a ese tipo de personas pues deja mucho que pensar. Entonces, la violación es esa. Hacer las cosas de forma irregular pero no poner a una persona por el hecho de conocerla simplemente. Si eres amigo mío y te sometes al proceso y ganas un proceso abierto y contradictorio, pues no hay violación. Pero yo entendí y creo que la gente entendió exactamente lo que dice eso. Pero no solamente eso. Desde que llegó el magistrado Luis Henry Molina a la Suprema Corte de Justicia implementó una serie de medidas tendentes a reforzar su control. No solamente respecto a las decisiones judiciales sino el control administrativo. Llegando hasta el extremo de que aprovechó la pandemia para cerrar la justicia y instaurar por la vía resolutiva un sistema de administración judicial virtual entregando el servicio judicial y el acceso a todos los procesos. En principio eso era necesario o surum porque teníamos bueno, no solamente en República Dominicana sino en gran parte del mundo. No, no era necesario. Pero obtuviste una ganancia de causa en el Tribunal Constitucional respecto a ese tema. Exactamente. ¿Qué ha pasado después? No, no. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué sucede con el servicio judicial? Mira, te voy a poner el ejemplo del Tribunal Constitucional que se oscuda siempre en que era necesario. El Tribunal Constitucional está en la República Dominicana, vivió exactamente la misma pandemia y no vivimos la mala experiencia que vivimos en el Poder Judicial. Pero no es lo mismo, surum. Los procesos judiciales en los tribunales comunes no pueden ser igual en estado de excepción que lo que hizo la Suprema Constitucional. lo único que hizo fue, en primer lugar, mantener sus secretarías abiertas y el acceso de las personas a sus distintas secretarías. El actual presidente de la Suprema, lo único que hizo fue aprovechar eso para instaurar un sistema. Tan es así que después que aperturó el Estado, después que cesó lo que fue la parálisis y el cierre de la economía nacional, se continuó con la misma intensidad. Ahí es donde creo yo que está el problema, en haber continuado. Pero en principio, aún con las limitantes, yo creo que era necesaria la virtualidad judicial porque si no, estaríamos taponados totalmente. Es que hasta no, es que hasta dónde es la virtualidad. Yo te repito, si tú comparas lo que era la virtualidad del Tribunal Constitucional que comenzó a impartir sus audiencias virtuales, perfecto, pero las secretarías estaban abiertas. En el caso del Poder Judicial, el problema, evidentemente, fueron las audiencias virtuales en materia penal, que eso es inconstitucional en ninguna parte del mundo. Pero hay cosas peores, Surum, que están pasando ahí en la Suprema Corte de Justicia y en el tren de justicia que yo quiero compartir. Por ejemplo, es una diablura, es una maldita locura lo que quieren hacer ahora, cambiar los reglamentos, nuevos reglamentos que va a perjudicar a todos los que están durante años en escalafón para beneficiar para beneficiar a los atláteres de Henry y el equipito que tiene el Consejo del Poder Judicial. Hermano, ¿cuál es tu valoración? Ese no es el problema. No es el problema, no es que la vaya a modificar ahora, es que hay algo mucho más grave. No es solamente que el Tribunal Constitucional estableció que el actual presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, usurpó funciones del Congreso, cometió coalición de funcionarios, abusó de su poder, confirmó las acusaciones que durante dos años estuvimos haciendo. No, es que en febrero de este año Participación Ciudadana, Finjus, Conep, todos a una, apoyaron la matriz y opinión de que el Colegio de Abogados encabezaba un sector tendente a afectar la imagen del Poder Judicial con motivo de la aprobación de un reglamento de escalafón consensuado hasta con las asociaciones de jueces. Y como consecuencia de eso, el 25 de febrero de este año fue aprobada la resolución 002 2021, si mi memoria no me engaña. ¿Qué aprobó el escalafón? Mira, vámonos a una primera pausa comercial. Quisiera que cuando regresemos hablemos de eso porque me parece absurdo, inconsecuente cambiar ahora el proceso de escalafón de manera total y absolutamente arbitraria para beneficiar unos cuantos. Dos minutos, regresamos. Bien, estamos de vuelta aquí con Zurun Hernández quien es presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Antes de irnos a pausa, tu valoración sobre este cambio de reglamento que quiere hacer el Consejo del Poder Judicial afectando primero los derechos adquiridos porque son derechos adquiridos que adquieren rango constitucional por haber sido tomados de una forma rigurosa y conforme a un reglamento previo y establecido. ¿Cómo le cambian ahora las reglas del juego? No, usted que tiene cuatro posiciones esperando, ahora usted va al número 48 afectando a la gente. Mira, lo grave, como te decía ahorita, no es eso. Es que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el político Luis Gendi Molina, porque es un político administrando el poder como político, apenas en febrero llegó a un acuerdo con todos los actores, jueces, colegios de abogados estuvo ahí y aunque tuvimos reservas respecto al traslado, impugnamos lo del traslado, real y efectivamente aceptamos una parte, aunque impugnamos la otra, de ese reglamento como unos logros, logros importantes en favor de los jueces. Les advertí a los presidentes de las asociaciones de jueces que con el señor Luis Henry Molina no se puede llegar a acuerdos porque los incumple todos. Y me dolió que ese escenario fue aprovechado por Conep, por FIJUS y por participación ciudadana para atacar las acciones del colegio de abogados. Pero está bien, eso no importa. Y después de siete meses, perdón, después de cinco meses de haber aprobado ese reglamento con el acuerdo de todos los actores, cuando ya los jueces tienen asignado su puntuación y su nivel para ser ascendidos, o sea, ya hay una publicación de un escalafón judicial que obliga al Consejo del Poder Judicial a respetarlo en función de la ley 327-98 y en función del mismo reglamento que aprobaron en febrero de este año, pues por la única razón de que el señor Luis Henry Molina despierta y entiende que ya no le beneficia, que ya no puede colocar a los 50 jueces que lo siguen, de 850, 50 jueces que lo siguen en los principales cargos. pero para ser honesto no puede ser solo Luis Henry Molina porque hay un Consejo del Poder Judicial se supone que tiene su cabeza propia y sería lamentable que gente como Fernando Fernández y un grupo... Ya Fernando Fernández ya está, pero apoyó todas las... Por eso mismo... Las inconductas del señor Luis Henry antes de... Perfecto y que continúe esas mismas acciones es lamentable. Mira... ¿O el Consejo no tiene cabeza propia? Solamente Luis Henry... El Consejo del Poder Judicial lamentablemente que todos apoyamos por ejemplo a Modesto Martínez que para mí era una persona que iba a imponer la defensa de los derechos de los jueces pero me ha desencantado... ¿Pero cómo es que se transforman? ¿El Consejo deja de ser juez cuando van al Consejo? ¡Una locura! No apoyan su clase para nada. Óyeme, yo no quiero creer lo que me han dicho que es que Luis Henry Molina le ha prometido a Modesto Martínez yo no quiero creer que cuando él aspire a juez de corte de la Suprema Corte de Justicia pues lo va a apoyar. Yo no puedo creer que sea eso que haya sido una especie de ablandamiento al igual que le ha prometido pero la misma promesa según dicen no tengo constancia de eso lo mismo le ha prometido a varios jueces de corte. Pero eso pasa en el fondo porque los jueces también son blandengues se dejan humillar se dejan peizotear se dejan volar de forma irregular a personas en sus escalafones bien y no exigen absolutamente nada. Lo grave de lo que se pretende imponer es que se elimina señores todo lo que son los parámetros científicos legales y constitucionales de evaluación de jueces se elimina la formación académica solamente se deja la Escuela Nacional de la Judicatura y se deja la Escuela Nacional de la Judicatura asignándole cinco puntos porque quien maneja la Escuela Nacional de la Judicatura es Luis Henry y de esa manera él puede imponer su gente. Se elimina algo que está en la ley todo está en la ley 327-98 la forma de evaluación se elimina el asunto de la evaluación por desempeño en función de departamentos judiciales es decir de cortes de apelación algo ilegal inconstitucional se elimina la especialización jurisdiccional se pretende agarrar un juez un juez civil y ponerlo por encima de un juez laboral se pretende no, ya lo han hecho lo han hecho pero lo pretenden institucionalizar en este momento no, y también vulnerar la inamovilidad de los jueces de una forma deportiva el día que Luis Henry amanezca con que fulano tiene que ir a San Pedro pues tendrá que ir no puede ser así mira el reglamento perdóname establece que salvo alguna razón que sea eminentemente necesaria y suficiente bien justificada podría solicitarlo pero para eso se necesita incluso que el juez de su adquiescencia es que el problema fundamental nuestro cuestionamiento al actual reglamento porque nuestra función es defender derechos es que esa disposición en el actual reglamento inconstitucional pero ellos variaron inclusive eso y a partir de la aprobación de este reglamento sin más ni más como tú muy bien dices de manera arbitral la ley de manera expresa donde él le dé su gana a pesar que la constitución establece de manera expresa la prohibición de los traslados la ley 327 de manera expresa lo dice y dice la forma en que deben ser evaluados desempeño función gestión número de sentencia número de casos y todo eso con el único propósito de colocar a 50 jueces a eso me refiero cuando te hablo de los derechos adquiridos que por demás de constitucionales tienen lo que se llama la progresividad deben ser total y absolutamente protegidos pero respecto a este tema tú tienes una audiencia el lunes sí y esto viene a bono de lo que tú decías de que los jueces son responsables los jueces por primera vez en la historia iniciaron 16 jueces activos algunos del distrito nacional la gran mayoría e interpusieron una medida cautelar cuya primera audiencia fue el lunes deberían firmar eso los 300 que quedan los 50 de Henry son los 800 jueces exactamente que quedan óyeme y que sucedió que Luis Henry Molina porque es un político que hizo lo que hace todo político buscó una docena de otros jueces para que también intervinieran e incidentaran el proceso porque de eso es lo que se trata pero cuál sería el interés de Luis Henry en todo eso colocar a personas relacionadas personas que manejen los principales puestos en materia judicial para garantizar las decisiones judiciales yo lo que me resisto a pensar o a creer que sea una impronta de Luis Henry porque Luis es uno él podría tener todas esas intenciones pero sería como decir que todos los demás están de más Adolfo el poder judicial en este momento es un desastre está en caos ha colapsado el sistema de justicia en la república dominicana y lo que me molestó del discurso del presidente Luis Abinader que me duele decir en un mundo de fantasía en materia de justicia porque tú no más vas a poder tomar el ministerio público lo más importante es el poder judicial y mientras el poder judicial enfrenta una de las crisis más profundas en toda su historia donde jueces están siendo vulnerados jueces se enfrentan en el sistema de justicia el presidente de la república guarda silencio peor aún el actual presidente de la suprema corte de justicia vive pregonando que cuenta con el apoyo de Luis Abinader para hacer esas tropelías es él solo que lo hace si pero no puede ser que sea el presidente de la república que salga a enfrentar otro poder no un sistema de pesos y contrapesos el presidente puede pesos y contrapesos pero que sucede que a la luz del freno que le tiene el actual presidente según dice el presidente de la suprema porque es pesos y contrapesos ¿cuál es el contrapeso del poder judicial? el congreso nacional exactamente y el congreso nacional en este momento está actuando de una manera irresponsable ahí sí pero perdóname es que el presidente tiene que referirse a ese tema bueno es su obligación es el jefe yo creo que el presidente como jefe de uno de los poderes no es quien le está dando esa contestación se refirió a la en la parte que le compete pero acusame al ministerio público y en la parte que le compete al jefe de estado porque el jefe de estado es el actual presidente debe por lo menos decir bueno a nosotros nos preocupa determinadas situaciones porque por ejemplo a Alexis Jiménez que es el presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados yo estoy de acuerdo mira perdóname entiendo como el génesis de lo que dice pero no debe ser el presidente quizás los congresistas del PRM son los que tienen que asumir esa responsabilidad no directamente el presidente porque tienen que cuidar el sistema de pesos y contrapesos yo sé por qué yo estoy mencionando al presidente de la república porque es el presidente de la suprema que dice que cuenta con el apoyo de él y es el presidente de la comisión de justicia Alexis Jiménez de la cámara de diputados que dice por los cuatro vientos que él no se va a echar a esa canana hasta que Luis Abinader le quite el freno bien ¿qué esperas en la audiencia el lunes? mira al margen de los rumores de que se están ofertando cargos para juez en la suprema corte de justicia porque para colmo de males se depositó un proyecto de ley en el senado de la república para ampliar la suprema corte de justicia a 22 jueces y se dice que el señor Luis Henry Molina está ofertando pero Luis Henry Molina no tiene poder para ofrecer cargos en la suprema corte de justicia y menos un gobierno de Luis Abinader él tiene dos votos él tiene dos votos te voy a decir algo Adolfo mira tú hoy hablas que él no ha podido hacer todo el desastre que ha ocurrido a nivel del poder judicial por la cultura presidencialista que nos afecta ese trujillismo que tenemos todos lo ha hecho él yo entiendo eso lo entiendo señores ustedes tienen idea lo que es cambiar la normativa en materia de enjuiciamiento en la república dominicana violar la especialidad jurisdiccional eso lo entiendo y te lo compro porque tiene la complicidad o tendría que tener la complicidad de un consejo del poder judicial que no sirve para nada pero de ahí a pensar que cuando se vaya a hacer el juego que hay que hacer para la nueva suprema corte de justicia Luis Henry tenga poder para decidir por dos yo me resisto no tiene dos votos eso es indiscutible y cuando tú tienes dos votos en una mesa obviamente él está contando con los votos de Luis Abinader porque él está diciendo en este momento y ojalá que el presidente lo desmienta que es el presidente del consejo nacional de la magistratura que cuenta con el apoyo irrestricto de Luis Abinader para los desastres que está haciendo en materia de justicia y eso es lo preocupante porque a Luis Abinader lo están malaconsejando respecto a lo que es Luis Henry Molina que va a destruir el sistema de justicia y lo está demostrando ahora porque de confirmarse la aprobación de ese reglamento implicaría la destrucción completa de la carpeta judicial ¿qué espera del tribunal superior administrativo que es donde se va a ventilar? esperamos que las presiones que en este momento está recibiendo el magistrado Antonio Sánchez que dicen que le están ofertando hasta un puesto en la suprema con la nueva sala que no ceda que entienda que tiene un compromiso histórico con sus compañeros con la justicia con la nación dominicana con la carrera judicial de la cual él es parte que no le puede hacer caso a los políticos de por Dios que nos van a destruir a todos no pero es lo que tiene que hacer es cumplir con lo que dice la ley suspender que es una locura lo que tú le estás pidiendo es que se ponga de un lado y él no se puede poner de un lado de forma irregular lo que diga la ley y lo que dice la ley bien vamos a pasar de ese tema porque hay otros temas que yo quiero aprovecharte y es con relación a un tweet que enviaste en el cual expresas tu indignación porque los abogados de la sede sin haber levantado todavía un dedo tú dices que ya obtendrán ganancia de causa ganancia económica de 840 millones de pesos no 870 870 30 millones pero y como es explícame mira que sucede nosotros denunciamos como fundación una contratación irregular de unos abogados te quita otra chaqueta del colegio ahora habla la fundación si no porque yo no ligo lo privado por eso mismo te hago la sugerencia y que bueno mira nosotros denunciamos públicamente una contratación irregular ilegal inconstitucional y absurda que ha pasado con eso tú elevaste un recurso ante la cámara o una petición ante la cámara de cuentas ya te dieron los documentos pero bien explica mira en que se basa esta ilegalidad fundamentalmente porque tenemos un ministerio público bastante eficiente que ha hecho su trabajo y que en ese momento ya había embargado esos montos estamos hablando de 3 mil millones de pesos y de 40 millones de dólares que si tú lo pasas a la tasa oficial ya rondan los 6 mil millones de pesos en total pero se contratan para que ellos recuperen bienes del estado pero se hace una contratación de manera directa en violación a la ley 340 porque la ley 340 no establece dentro de la excepcionalidad los servicios legales todos los servicios están sujetos a digamos a un procedimiento enmarcado en la ley y eso ya fue confirmado por una resolución emitida por Carlos Pimentel en compras y contrataciones respecto a un caso de uno de los contratados que es Miguel Valerio pero que que pasa que dentro de esas 5 oficinas de abogados existe un señor que se llama Luis Julio Jiménez que es funcionario público miembro del consejo directivo de la CAS nombrado por decreto el presidente de la república pero no eso no es lo más grave lo más grave es que las entidades quebradas en lugar de llamar a Carlos Salcedo que creo que es el coordinador de la comisión de abogados nombrado por el presidente de la república que le saldría gratuito de los 40 abogados de los 40 abogados no no eso es Jorge Luis Polanco Jorge Luis Polanco perdóname Carlos Salcedo un abrazo Jorge Luis Polanco deciden contratar a esas personas bajo condiciones totalmente onerosas en primer lugar según las versiones primarias son 15 mil dólares por cada oficina mensual aunque hay otras versiones porque el contrato estaba sujeto a interpretación así establece que solamente son en principio 675 mil dólares a la firma del contrato y posteriormente 15 mil dólares mensuales pero eso no es lo más grave establece que el 15% de los recuperados va a parar esa oficina pero ojo y aquí viene importante no me ha aplicado los 840 millones que tú dices que ellos se han ganado en qué está ese 15% establece en el mismo contrato que en caso de que las edes decidan rescindir el mismo o las edes decidan ser vendidas automáticamente deben pagarle el 15% de los embargados en una importante pero en este embargo ellos no han hecho ninguna diligencia eso lo hizo el ministerio público antes de que se firme ese contrato con ellos eso no y quién está detrás de todo eso Surum quién estaría detrás de todo esto porque eso lo que ha dicho si damos como cierto lo que dice es una diablura en primer lugar vamos a tener los pies sobre la tierra dura lex lex los contratos son acuerdos entre las partes y establece de los bienes embargados independientemente de que haya sido embargado porque lo doloroso fundamentalmente lo que me refiero a que cuando ellos hicieron el contrato ya el ministerio público había realizado eso no tiene ningún tipo de efecto para que me lo explique vámonos a la segunda pausa comercial que es necesaria y me explica cada regreso bien 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 continuamos esta interesante entrevista con Surum que a veces se torna duro y colvero pero a veces como que sea chico pala no me dijiste quién está detrás de todo eso mira yo te lo voy a informar pero para mí es muy muy importante establecerte otra irregularidad que tiene el contrato pero abrevia la junta de directores de las EDES autorizaron única y exclusivamente un pago monetario no autorizaron comprometer ningún porcentaje de lo recuperado o lo embargado en este caso cuando el administrador general de la CDE suscribe un contrato comprometiéndose a pagar lo que el consejo le autorizó y adicionalmente a eso pagar un porcentaje de lo embargado algo muy grave que no está en la autorización del consejo al menos eso me dijo a mí el ministro yo vi las autorizaciones no la exacto entonces evidentemente comete una falta que anula automáticamente ese contrato pero tú has dicho que hay alguien poderoso detrás de eso y no has dicho quién mira tanto el señor Luis Julio Jiménez de Jiménez Brea Peña de Jiménez Peña la oficina de Jiménez Peña como el señor Miguel Valerio son abogados de Fran Rainieri que tiene muy buenas relaciones con altos funcionarios en el palacio nacional pero y que tiene eso que ver bueno decidieron pagarle los abogados pagarle a los abogados de él si eso es normal pero eso como peregrino Rainieri eso es como traído así no 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 es traído así entonces mira que pasa mira que pasa fundamentalmente en este caso hablar de un contrato que compromete única y exclusivamente desde ya en el caso de que se vendan las edes en el día de hoy o de que las edes decidan rescindirlo ya automáticamente deben 870 millones de pesos porque simplemente hay que buscar la certificación de lo que está embargado y lo dice el contrato independientemente de que sea a la luz del trabajo eficiente de la magistrada Jenny Berenice y del magistrado Camacho ellos hicieron el trabajo ellos hicieron la investigación ya ellos van ganando ya tienen ganado 870 millones de pesos 870 sin dar sin dar un golpe lo más grave de eso es que Carlos Pimentel el director de compra y contrataciones que es muy efectivo en otras cosas primero le sometemos a la denuncia y lo vi en un programa aquí mismo aquí es decir que como que no se sabía explicar señor no 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 él dijo taxativamente lo recuerdo porque fue mi programa que no tenías tú no pudiste explicar qué es lo que querías o sea por insustanciosa tuvo que devolvértelo o sea y es natural que así lo haga no tú sometiste de nuevo no 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 lo que pasa es que yo he aprendido de la vida como actor que cuando veo que hay un funcionario que esté evadiendo su responsabilidad ah tú quieres que te pinte la pared blanca con bolitas rojas te la pinto con bolitas rojas para que no tenga excusa y tomé como base la misma resolución que le emitió en marzo para que no tuviera ningún tipo de excusa y no te han contestado claro que no lo grave del caso no es eso es que cuando yo emito una denuncia simple formal y le anexo a los periódicos pero no se lo estoy diciendo se lo estoy pidiendo si yo no tengo información ¿le puedo dar información? si no tenía el contrato en ese momento que se hizo la denuncia que lo único que tenía era la información que salió en los medios de comunicación y la información que tenía de manera extrajudicial ¿qué debió haber hecho como ente supuestamente imparcial que investiga las compras y contrataciones irregulares inmediatamente llamada venga tú hiciste una denuncia sin tener los argumentos y quiere que la cámara de cuentas te busque los elementos que sostendrán tus propios argumentos no, 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 no es que él es el ente regulador él no es juez ente regulador él debió haber verificado porque evidentemente el ciudadano no tiene toda la información ¿y en qué va ese caso? cuando obtuvimos el contrato inmediatamente interpusimos las dos acciones que nos permitieron que es la suspensión y la anulación esta es la fecha de que el día pasado le mandamos una apuesta en mora y contestó simple y llanamente diciendo que está en la espera de los trámites en una actuación muy cuestionable porque evidentemente ahí está detrás el poder que protege esas contrataciones ¿pero el poder de quién? hay una persona muy poderosa lo grave del caso lo grave del caso es que al margen de todas las irregularidades de entregar en lo que el HIVN tiene 870 millones de pesos de empresas quebradas como son las EDES de eso de que esos no, quebradas no están si las EDES están quebradas no, no, están deficitarias quebradas no bueno, deficitaria que aparte de esos 870 millones está la irregularidad de que no fueron autorizados el administrador para firmar ese tipo de contrato está la irregularidad de que uno de los contratantes es funcionario público funcionario público con certificación le depositamos el decreto a Carlos Pimentel y esta es la ofensa que no ha hecho nada absolutamente nada pero suponte que pidan que se excluya ese funcionario ese no es el elemento principal de esa contratación no o lo es no indica una seria irregularidad hermano o sea una cosa está sujeta a interpretación espérate que el consejo pero desde que aparece dentro de los contratantes un funcionario público espérate eso debe prender todas las alarmas y lo grave del caso que a mi me duele mucho más que el trabajo que está haciendo en este momento la procuraduría percibiendo la corrupción sobre la base de la violación de compras y contrataciones es exactamente el mismo cuadro que ellos han hecho y como yo le dije no podemos perseguir actos de corrupción cometiendo actos de corrupción de por Dios bueno esto 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 lo digo de corazón porque usted toma lo que es el cuadro imputador presentado en la misma querella que ellos hicieron que ellos interpusieron en la procuraduría y es exactamente el mismo cuadro lo más grave del caso es que en la querella que interpusieron contra Bichara respecto a un caso muy sustentado que en este momento está en la procuraduría muy sustentado porque evidentemente hubo graves actos de corrupción en la pasada administración que eso nadie lo discute era que la resolución de Desur prohibía suscribir contratos en dólares con proveedores locales y lo dicen en la misma querella esas personas y lo primero que hacen es suscribir un contrato en dólares peor aún tú que eres tan inteligente y tan agudo explícame una cosa y Punta Catalina donde está tú busca la querella de arriba abajo y Punta Catalina con todos los elementos probatorios del mundo está excluida del proceso los elementos probatorios según tú porque una cosa es lo que uno entienda pero mira finalmente nos quedan dos minutos me gustaría saber te ha solicitado una auditoría a su gestión que ha pasado o se ha pedido una auditoría de su gestión nosotros iniciamos un proceso de legal porque nosotros no manejamos fondos públicos no recibimos fondos del presupuesto nacional sino simplemente iniciamos un proceso de selección de la firma auditora que nos audite y solicitamos el auxilio a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría no han contestado pero va a ser seleccionado entre las cinco mejores del país ¿saldrá limpio usted de un proceso de auditorio? 100% 1000% 1000% ¿usted no encontró ninguna irregularidad en su gestión? bueno usted dijo en principio que sí pero luego no sometió y de ahí sí usted debió hacer los sometimientos irregularidades en lo que usted sí dirige mira real y efectivamente las condiciones en que yo recibí el Colegio de Abogados de la República Dominicana implicaban una concentración en lo que era levantar la institución la aprobación de la ley nosotros hicimos las solicitudes correspondientes y los arqueos de las gestiones nuestras hicimos las solicitudes respecto a las gestiones anteriores ¿en qué pasó? y yo he aprendido en la vida yo he aprendido en la vida que uno tiene que en primer lugar trabajar en un país lleno de digamos personas que viven como si fueran francotiradores morales a concentrarse en lo que son las prioridades de una gestión en una institución tan complicada como es el Colegio de Abogados es muy fácil decirlo de allá afuera pero lo que yo viví desde el principio de que asumí la posición que inclusive me costó intranquilidad familiar hubo inconvenientes a lo interno de la organización política que en principio me apoyó ¿en qué partido está usted ahora? gracias a Dios soy libre ¿en ninguno? gracias a Dios pasaste de reformita al PLD de PLD no tú no no te fuiste no 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 yo no estoy en ningún yo estaba mira lamentablemente hubo situaciones y por eso yo soy tan contrario a que los partidos políticos estén en el sector de justicia la peor desgracia que yo pude haber pasado fue haberme juramentado como presidente del colegio en un partido político bien que consta que eso yo te lo advertí varias veces ¿no? totalmente hemos terminado para mí un inmenso placer tenerte aquí nueve veces en verdad es al aire en vano tranquilo las puertas quedan abiertas adiós